Hola, mi nombre es Nick Arandes compartiendo preguntas y comentarios que se me hacen relacionadas al tema de un curso de milagros. Siendo obviamente mi práctica personal, es interesante ver como diferentes preguntas surgen a raíz de lo que aparenta ser una confusión de niveles de lo que el curso habla. Una de las cosas que el curso siempre está claro es que el curso nunca está hablando de la forma, porque la forma le pertenece al ámbito del ego, el del miedo, o sea la separación. Forma estoy hablando mundo, cuerpo, experiencia física. El curso siempre está hablando de mente, está hablando de contenido, no de la forma. No obstante, la tendencia es de tratar de aplicar el curso a la forma, como quien dice, porque es con lo que me estoy identificando y creo que el curso me está hablando a mí como persona y está hablando del mundo y cosas así. Pero una vez que uno tiene claro ya obviamente que el curso no está en esa dirección, entonces es un poquito más simple entender por lo menos su teoría. Ahora, la razón por la cual aparenta la teoría ser difícil de entender es porque obviamente es una amenaza para el sistema de pensamientos del ego, para el sistema de pensamientos del miedo, que ese es el que se quiere sentir separado, el que se quiere sentir que este es su mundo, que este es su realidad. Y obviamente tiene miedo de dejar a un mundo la experiencia de la separación, porque de nuevo la razón por la cual se cree estar en este mundo es porque cree que así puede esconderse del amor, puede esconderse de Dios, de su padre, de como quieras llamarlo, de su ser. Y la pregunta es por qué se trata de esconder de su ser. Bueno, porque supuestamente cree que al haberse separado es como quien dice cree que mató a Dios, cree que se separó de él, cree que le entregó su herencia, como le dice, como dice la historia del hijo pródigo. Y entonces hay un sistema de pensamientos de miedo que dice Dios te va a castigar y como Dios te va a castigar yo voy a hacerte un favor. Voy a esconderte en este cuerpecito para que te quedes en este mundo y así tú puedes esconderte de él. Y entonces es la culpa inconsciente que sentimos, es la culpa de nosotros haber creído separarnos de nuestra fuente. Y al yo sentir esa culpa ahora se la estoy proyectando a todo lo que veo para yo sentirme como víctima. Y es una forma de cómo justificar contra Dios para que no me castigue, para que se yo, diferentes maneras nos autocastigamos. Y eso se expresa de muchas maneras. No obstante, aquí viene otra pregunta que se me hace, otro comentario. Y simplemente esta es mi práctica personal, este es mi entendimiento de la enseñanza nodualista de lo que es un curso de milagros. Por lo tanto, no tomes nada de lo que digo como cierto, falso, correcto, incorrecto. Simplemente observa lo que estoy compartiendo, que es nada más que conmigo quien lo estoy compartiendo, como quien dice. Y si sientes que algo aquí resuena, pero tú sientes que resuena a un nivel un poquito más profundo, que te da una paz interna a esto, pues nada, digamos que, veamos como lo veas. Bueno, yo voy a compartir mi entendimiento de lo que es un curso de milagros, que es lo que yo me diría a mí mismo, o lo que yo quisiera que me dijese una persona que está bien clara con lo que es la enseñanza nodualista del curso. Así que bueno, por aquí viene la pregunta, a ver qué pasa, a ver en qué dirección va. Dice, Nick, tengo otras preguntas que hacerte, perdón, pero lo necesito porque estoy un poco atorada con eso. Dice, primero, en alguna entrevista comentabas que no es que el mundo exterior fuera a cambiar o a transformarse, que tus problemas no es que se arreglaran o las enfermedades se curarían aplicando el curso, sino que todo seguiría siendo igual excepto la forma en que uno lo veía. Más en la página 484 el curso dice, una vez que aceptes su plan como la única función que quieres desempeñar, no habrá nada de lo que el Espíritu Santo no se haga cargo por ti sin ningún esfuerzo por tu parte. Él irá delante de ti despejando el camino. Se te dará todo lo que necesites, toda aparente dificultad simplemente se desvanecerá antes de que llegues a ella. No tienes que preocuparte por nada, sino más bien desentenderte, desentenderte de todo salvo del único propósito que quieras alcanzar. Y entonces me pone en paréntesis, yo entiendo con mi pobre percepción que está diciendo lo contrario, que él sí que arreglará tu mundo de la forma mientras tú te dediques a tu única función. Ok, mira, de nuevo, tengamos mucho cuidado, me explico. La única razón por la cual este mundo, que digamos mi mundo, supuestamente yo me percibo en él y puedo percibirlo es porque yo creo que me he separado de Dios, yo creo que esta es mi realidad y el único que de verdad tiene importancia en este mundo es el ego, ok, porque esa es su identidad, ese es lo que él cree. El Espíritu Santo no viene aquí a arreglarme mi mundo, el Espíritu Santo viene a enseñarme a verlo de otra manera, de manera que yo no me sienta afectado por él, porque a final de cuentas es un sueño, por lo tanto el sueño no puede afectarme, nada irreal existe. Entonces si el Espíritu Santo arreglase mi mundo, lo que el Espíritu Santo literalmente estaría haciendo es corroborando el sistema de pensamientos del ego que dice, sí, la separación existió y aquí lo tienes. Y el Espíritu Santo ahora se trata de meter a arreglar mi mundo. Ahora, vamos a mirar esa línea hacia donde está hablando, ok. Dice, una vez que aceptes su plan como su única función que quieras desempeñar, en otras palabras, una vez que aceptes el plan de Dios, el cual es despertar del sueño, el cual es la paz de Dios, no es el arreglar tu mundo, que ese es el único plan que tienes que desempeñar, no habrá nada de lo que el Espíritu Santo no se haga cargo por ti, sin ningún esfuerzo por tu parte. De nuevo, cuando el plan es simplemente yo despertar del sueño, yo elegir la mente del Espíritu Santo, cualquier cosa que yo necesite para apoyarme en ese plan, no en arreglar mi mundo, sino en el plan de despertar, se me presentará como quiera que sea. Pero de nuevo, no es porque mis circunstancias van a cambiar, porque de nuevo, si mis circunstancias cambiasen en base a yo aplicar un curso de milagro, no necesitaría despertar del sueño, porque entonces lo arreglaría para que el sueño esté más cómodo. ¿Entiendes? Esa es la famosa práctica que se utiliza para tratar de cambiar las cosas en el mundo. Eso lo que hace es que te distrae. Si tú vas al manual para el maestro, por ejemplo, te dice muy claramente en el desarrollo de la confianza que primero tiene que pasar por un periodo de deshacimiento. Esto no tiene por qué ser doloroso, pero normalmente lo es. ¿Por qué? Porque aparenta como que se te están quitando las cosas, pero raramente se puede ver que simplemente estás dándote cuenta que eso no tiene valor. Pues obviamente, ¿qué quiere decir con que se te están quitando las cosas? No te está diciendo que el Espíritu Santo te está dando las cosas que tú quieres para que tu mundo se arregle. Es que está viendo dónde hay apego para que eso no se pueda manifestar de manera que yo reconozca que eso que aparentemente se me está quitando es simplemente algo de mi mundo que yo le estaba dando valor, en otras palabras, un apego. Un apego psicológico. Por lo tanto, su plan no es arreglar mi mundo, porque mi mundo es la razón por la cual siento miedo. Me siento separado. Su plan, si yo acepto su plan, que es el de la expiación, entonces ahora el mundo es para perdonarlo, no es para yo ni juzgarlo, ni para yo tratar de aferrarme a él. Entonces continúa. Su plan como la única función que quieres desempeñar. No habrá nada que el Espíritu Santo no se haga cargo por ti sin ningún esfuerzo de tu parte. De nuevo, él simplemente se encargará del camino de regreso a casa. Yo lo que tengo que dejar es no distraerme por mi mundo. Si yo estoy enfocado en mi mundo, estoy distraído en mi mundo. Por lo tanto, el Espíritu Santo lo que quiere es que no me deje distraer por las ilusiones que me están tratando. Es como quien dice, tengo miedo de algo o tengo alguna situación que necesitas arreglar, qué sé yo, financiera, de pareja o lo que sea, o no sé, salud, lo que sea. El Espíritu Santo me está ayudando a percibir todo eso de otra manera. Si yo acepto su plan y el plan del Espíritu Santo es regresar a regresar la mente a la verdad. Si el Espíritu Santo cambiase mis ilusiones, intercambiase una por otra, entonces ya yo no estoy ejerciendo, ya no estoy lidiando con su plan, estoy lidiando con el plan del ego, que es el que está diciendo, sí, vamos a cambiar esta ilusión por una más cómoda. ¿Ok? El Espíritu Santo utilizará los medios que sean necesarios siempre y cuando mi mente esté enfocada en su plan. Por ejemplo, si necesito atención médica porque estoy un poquito atorado, abrumado, lo que sea, yo puedo percibir en el amor de Dios como el guión, si se tenía que perdonar algo por esa área que ya no es necesario, se colapsa y me encuentro quizá experimentando la atención perfecta, pero no es porque el Espíritu Santo me lo está trayendo, es porque simplemente eso también es parte del guión, solo que ya no voy en dirección contraria. En otras palabras, si el guión estaba, que yo iba a terminar en una situación, digamos, no sé, estoy haciendo un ejemplo hipotético, es que no quiero utilizar este ejemplo tampoco, porque ahora vas a creer que el Espíritu Santo va a arreglar el guión para que todo esté cómodo. A eso no es a lo que voy. Lo que me refiero es que si digamos que en el guión que ya está escrito hay dos posibilidades, está la de él o la del Espíritu Santo, pues una vez que la lección ha sido aprendido porque tu plan es elegir la paz de Dios, puede que esta se colapse automáticamente y ya simplemente estás continuando por el camino de regreso a casa. Desde ese punto se puede decir que ves el apoyo del Espíritu Santo, colapsar el tiempo. Pero no importa cuál sea la situación, el objetivo, el plan del Espíritu Santo es que dejes de poner tu atención en este mundo. Ahora, continúa, dices... Él irá delante de ti despejando el camino, como quien dice, si esta es una oportunidad para perdonar, la despeja, ya no tienes que practicar, ya eso no tienes que pasar por ello, como quien dice. Y entonces el guión se mueve en otra dirección. Un ejemplo podría ser, creo que esto lo leí en el libro de Gary Renard, La desaparición del universo, tu realidad inmortal, si no me equivoco, que supuestamente... Y yo creo que es un buen ejemplo porque yo lo he visto en muchas formas, pero esto es una forma de ponerlo. Creo que Gary iba a ver una película de cine y terminó viendo una película que él no quería ver porque la que él quería ver originalmente no estaba disponible y él se enfadó, pero en ese momento practicó el perdón. Al practicar el perdón, como pedriguía, decidió ver otra película. Va a ver otra película. Entonces supuestamente lo que se le comparte es que de él haber elegido enfadarse y salir enfadado en el coche, lo que hubiese sucedido es que había un accidente que le estaba tomando en cuarenta y pico de minutos o lo que sea y entonces eso tiene sus consecuencias. Pero como en ese momento él elige el perdón, ya eso que estaba en el guión se colapsa y él simplemente termina en otra dirección. A eso es a lo que voy. Él va adelante, como quien dice. Porque aunque él ve tus ilusiones, no cree en ellas. De nuevo, él no quiere que tú creas en ellas. Eso es lo que él está haciendo, enseñártelos a ver de otra manera. Entonces dice, él ir adelante, dice, se te dará todo lo que necesitas, toda aparente dificultad simplemente se desvanecerá antes de que llegues a ella, efectivamente. Como que te digo, porque el guión que ya está escrito se está colapsando ya las lecciones de perdón que no son necesarias. Pero si tú sigues apegado al mundo, posiblemente vas a necesitar esas lecciones de perdón. Ahí está la diferencia. Él está despejando el camino, por tanto, porque ya tú no estás enfocado en tu mundo. Ya no estás enfocado en... Ya poco te importa si el mundo cambia o no. Porque ya estás enfocando en sanar tu mente. ¿Ok? Por lo tanto, ya la distracción no es el mundo. Y por esa razón, él seguirá adelante colapsando lo que no es necesario para que finalmente puedas despertar. Porque ya tu plan, o sea, tu función, que es perdonar, está en conjunción con la de él, que es simplemente despertar de este sueño. Si yo estoy enfocado en tratar de cambiar mi sueño, estoy corroborando el sistema de pensamientos del ego. Y eso es lo que el ego quiere. El ego quiere que nosotros cambiemos el sueño. Por eso es que tergiversa los símbolos del curso de milagros para tratar de aplicárselo al mundo. ¿Ok? Pero ya dijimos, si ese fuese el caso, el curso se estaría contradiciendo porque el curso te dice que el mundo no existe, este es el pensamiento básico que este curso propone enseñar. ¿Ves la diferencia? Por lo tanto, él está hablando de mente, de contenido, no de forma. Ahora, en la forma, sí despeja las partes del guión que ya no son necesarias para que regreses a casa lo más rápido posible. No para que te distraigas con otra parte del guión porque eso no te despierte. Eso es lo que hace es que te entretiene. Y el objetivo es no dejarte entretener por las cosas de este mundo. ¿Ok? Porque no es tu realidad. Continúa. Dijimos, te dará todo lo que necesitas. Aparentemente. Perfecto. No tienes que preocuparte por nada, sino más bien des... Ok, mira lo que dice. Desentenderte de todo. Y no... Digo, lo escribiste tú. No sé si lo typeaste. No sé cuál es la lección, pero desentenderte o desapegarte, lo que sea, de todo. Ahí te lo está diciendo. Ya ahí te está diciendo que... ¿Qué diferencia hay si tu mundo cambia o no? Simplemente, sino más bien desentenderte de todo salvo del único propósito que quieres alcanzar. De nuevo, ¿cuál es el propósito que quieres alcanzar? ¿Que el Espíritu Santo cambie tu mundo? No. El propósito que quieres alcanzar es despertar del mundo. Ahora hace perfecto sentido. Por lo tanto, cuando tú dices, yo entiendo con mi poder... No tu poder de percepción, simplemente con tu percepción. O sea, todos no... No te preocupes por eso. Que está diciendo lo contrario, que Él sí arreglará tu mundo. Mira cómo tú lo has... Que Él va a arreglar tu mundo. No, Él no viene a arreglar tu mundo. Él viene a enseñarte a despertar de tu mundo porque tu mundo es el que no te permite recordar que eres uno con Dios. ¿Entiendes? De nuevo, es bien simple. Una de las cosas que el Dr. Kenner Wapnick decía constantemente, que uno de los errores cruciales que cometemos con un curso de milagros cuando empezamos a leerlo es que tomamos todo lo que dice literalmente. Y el curso está hablando en dos niveles simultáneamente. No te puede hablar el mundo de la verdad porque tú crees estar en este mundo. Por eso tiene que utilizar ese lenguaje. Pero Él lo que va a hacer es que Él arreglará tu mundo de la forma mientras tú te dediques a la única función. De nuevo, mientras tú te dediques a la única función. ¿Cuál es la única función? Despertar. Así que para los efectos del lenguaje, arreglar tu mundo no es darte lo que tú quieres. Arreglar tu mundo es simplemente todas esas lecciones de perdón que tenías que pasar ya una vez que no son necesarias. Eso es lo que se colapsa. ¿Y qué es lo que quieres? La paz de Dios. Por ejemplo, si yo necesito atención médica o necesito dinero o necesito trabajo, cuando me enfoques en eso, automáticamente es como que se me están quitando las cosas porque yo creo que eso tiene valor y que está mi fuente. Pero si yo, no obstante, recuerdo que lo único que yo quiero es la paz de Dios y ese es mi único enfoque. ¿Ves la diferencia? Ya entonces, una vez que mi enfoque es la paz de Dios, esas cosas que supuestamente necesitaba durante ese momento son añadiduras. Busca primero el reino de los cielos y su justicia todo se te dará por añadidura. ¿Ok? Así que tengamos eso muy muy claro. Si tú estás enfocando en arreglar tu mundo, no estás aprendiendo la lección y estás con el ego. Si estás enfocando en la paz de Dios, entonces ahora es que la lección puede aprenderse, puede ponerse en práctica. De nuevo, no confundas el mundo de la forma que es tu mundo con el mundo de la mente, la única realidad del contenido. Una vez que tienes eso bien claro, este curso es bien simple porque de nuevo, la única función es perdonar. Todo aquí es una distracción. Tus ojos no ven, tus ojos juzgan y lo que están juzgando es lo que creen que la mente les está haciendo creer que es real. Y lo único que es real es que tú estás sano y salvo en los brazos de Dios, que nunca de esto ocurrió y que el Espíritu Santo es el único que está a cargo de todo esto. Pon tu mente bajo su directriz y no te dejarás distraer por las ilusiones. Bueno, esta persona me hizo tres preguntas, pero como yo veo que cada pregunta quizá tenga que elaborar un poquito, voy a dividirlas en tres videos. Así que este es el video de la primera parte de la pregunta. Espero que te haya apoyado. De nuevo, las personas que les guste este tipo de preguntas y comentarios, pues nada, en mi blog puedes verlas todas. nicarandesblog.com Eso te lleva al video de YouTube o algunas que están escritas. ¿Qué más? Mi libro, Lo que pasa cuando dejas ir, mi música, nicarandesmusica.com Que eso es para que veas la música, esa es otra parte que este personaje juega. Mi blog, página web, nicarandes, y al final de cuentas todo esto simplemente lo hago porque es una oportunidad para seguir recordando lo que mi entendimiento de lo que es la enseñanza de un curso de milagros es en base a la teoría. Ahora también seguir practicándolo. Practicándolo es no estar de nuevo juzgando, atacando, como quien dice, simplemente reconociendo que solo el amor es real. Y nada, la diferencia es que ahora cuando me caigo del caballo no me voy a ir tan duro por la cabeza como me daba antes. Mientras tanto, que pases un buen día y hasta la próxima. Bye, bye.